Y ahí está en marcha el vigésimo cuarto campeonato de la asociación de fútbol marca Cacachaca 2024. Participan más de 70 equipos en todas las categorías. Este primero de mayo con un programa especial será la ceremonia de inauguración. Organiza el Aiyu Callapa en coordinación con los dirigentes y autoridades. Hacer deporte es el mejor ejemplo para los niños y jóvenes.